A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Hoy se cumple un mes desde que fueron reportados como desaparecidos los dos oficiales de la Policía Ministerial del Estado y Policía Estatal Preventiva, por lo que las familias de ambos siguen en espera de algún indicio sobre su paradero. Por no acudir al área de urgencias de algún hospital, una joven de 27 años falleció durante la mañana de ayer, cuando estaba por consultar al doctor de una farmacia de medicamentos genéricos, ubicada a pocos metros de la clínica número 8 del IMSS. Para evitar que los bebés prematuros tengan problemas de salud, Erika Santiago Echolico, madre de Juanito, bateador con discapacidad visual de alérgica rural, recomendó a las madres que siempre estén pendientes y consulten a médicos al cumplirse el mes de nacimiento de los pequeños. En información local, el acueducto para que se dote de Ensenada de Agua del Río Colorado es uno de los proyectos prioritarios para el futuro del municipio, consideró Mario C. P. Jacobo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Alrededor del 80% de los bajocalifornianos omiten al desayuno o dejan pasar un tiempo prolongado de tiempo a pesar de las consecuencias de obesidad que esto puede tener, advirtió a Anelisabeth Falcón Rodríguez, nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los deportes, En rueda de prensa se anunció la realización del torneo Univitaver 2014 en las disciplinas de baloncesto, voleibol de sala, tenis de mesa y fútbol de sala. CETIS Universidad, Másteres y Cimarrones de la Universidad Autónoma Baja California iniciaron con triunfo en el torneo de voleibol Univitaver 2014. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente. CETIS Universidad Autónoma Baja California